La realidad es que necesitamos que las personas que estén en condiciones de donar se acerquen a donar al banco de sangre siempre. En realidad nosotros atendemos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas, pero bueno, en realidad se ha hecho una campaña importante en este último tiempo, teniendo en cuenta que debido a la pandemia y a la cuarentena, tuvimos un descenso bastante marcado de donantes de sangre acá en San Luis, que esto no es solo en San Luis, sino también es a nivel nacional. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, el gobernador comentó esto en una de sus conferencias, pidiendo a la gente que pudiera donar sangre y se acercara al banco de sangre. Así que la verdad que hemos tenido una respuesta excelente de la gente. Los requisitos básicos para donar, siempre los digo para que la gente lo tenga en cuenta, la edad entre 18 y 65 años, pesar por arriba de 50 kilos, estar sana en el momento de la donación de sangre, no padecer enfermedades que se transmitan por la sangre, y la mujer que está embarazada no puede donar sangre, y si tiene tatuajes o piercing, esperar un año para poder donar sangre. Y con respecto específicamente a la pandemia del coronavirus, toda persona que ha estado en una zona o en un país que ha tenido circulación del virus, tiene que esperar 30 días para, o sea, después del regreso, esperar 30 días. Lo mismo una persona que ha tenido síntomas como tos, fiebre, dolor de garganta, o falta de aire, tiene que esperar que pase todo este cuadro, y luego de eso, 30 días y recién puede donar sangre. Esos son los lineamientos que nosotros tenemos desde el Ministerio de Salud de la Nación, y que también son refrendados por la OPS y la OMS. y que también tiene que esperar para seguir grabar el punto doита, porque en el mundo puedesась, en lucha mecánica, yuncias de las genomías. Que tal, puede ser posible que sea,